El secretario de Turismo del Estado, Fernando Olivera Rocha, dijo que la meta de asistentes a la Cumbre Internacional de Gastronomía fue superada, ya que originalmente se estimaba la presencia de 60.000 personas y la cifra aumentó a 70.000 asistentes durante los 12 días que se realizó. Esto es lo que nosotros queríamos lograr, que no fuera solamente un proyecto local o regional, sino que vinieran ya de muchos lugares a vivir nuestros festivales gastronómicos muy contentos con la participación de los cocineros. El programa de actividades se llevó a cabo en diferentes ciudades del Estado, tales como León, Irapuato, Salamanca, San Francisco del Rincón, San Miguel de Allende y Celaya, siendo esta la sede para la clausura del evento. Para esta clausura se presentaron platillos gourmet, haciendo referencia a España, Japón y Colombia, que fueron los países invitados a esta edición. Los platillos fueron realizados por estudiantes de diferentes universidades de la ciudad, tales como ITESBA, Universidad Continente Americano, Universidad de Celaya, entre otras. No, son universidades y los alumnos sobre todo que están en las universidades participando con ellos. Sí, ahorita no traigo el dato de... ¿Es como presentar una propuesta gastronómica? Sí, es una propuesta gastronómica, ahora sí, fortaleciendo nuestra cultura gastronómica, cultural, identidad, que no se pierda en ese lado. Pero sí, sobre todo los universitarios, que son los que deben de estar empujando y estar en estos eventos. Asimismo, enfatizó en la importancia de que Celaya sea uno de los lugares sedes de esta cumbre, pues brinda la oportunidad de que la ciudadanía pueda conocer la gama turística que envuelve al Estado. A el sector le ha gustado el trabajo que hemos llevado a cabo aquí en Celaya. ¿Y qué se ha obtenido, o se busca obtener en materia gastronómica para... Mira, sobre todo más participación, más participación. Ahorita le pedí al secretario, por ejemplo, que nos trajera una pantalla y pudiéramos... Pueden ustedes observar todos los eventos que se llevan a cabo aquí en el Estado. O sea, ya hay muchísimos eventos, estrellas a la carta, vienen chefs internacionales, vienen nacionales, participan chefs de aquí del Estado. O sea, sí se gana muchísimo. Andrés Ferrer, de la ciudad de Monterrey, fue uno de los chefs invitados a la cumbre, mismo que aseguró que, aunque su especialidad son los cortes de carne, el haber degustado del dulce tradicional de esta ciudad fue una de las mejores experiencias en el marco de esta cumbre, mismo que habrá de dar a conocer en el Estado en el que vive y en Argentina, de donde es originaria. Hoy degustaba la cajeta de aquí, ¿no? O sea, el sabor y la textura que tiene aquí, o sea, como uno a veces prueba cosas que no están tan bien hechas, digamos, y realmente me sorprendió. Con imágenes de Rosa Duarte, informó para Vía Noticias, María José Rivera.